¿Quién es Marta Pérez? ¿Quién es Marta Pérez? ¿Quién es Marta Pérez? Y pues ella fue la pieza clave porque era quien articulaba todos los hilos de alianza que llegaban, no solo a la capital sino a todo el territorio nacional. Y fue capaz de organizar de manera impecable las legiones de observadores electorales que en el 94 dificultaron tanto el fraude e hicieron la primera observación integral de lo que sucede en una campaña presidencial. Marta Pérez también tuvo un papel fundamental en la presentación de la demanda contra el presidente Ernesto Zedillo para averiguar el monto de sus ingresos y la manera como se utilizaba la partida secreta. Por cierto, ese episodio de alianza cívica fue fundamental en lo que ahora es el auge de la batalla por la transparencia. Y finalmente, para ilustrar quién es Marta Pérez, me gustaría mencionar su papel de organizadora de las consultas que organizara Alianza Cívica en 1995-1996. Me refiero a esta última en el 96 cuando Alianza Cívica respondió a un llamado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que deseaba saber si debía seguir como un movimiento pacífico o no. Y Alianza Cívica de la mano de Marta Pérez Bejarano fue capaz de poner en una sola jornada 12 mil mesas en todo el territorio nacional donde opinaron más de un millón de personas, la mayoría de las cuales le pidieron al zapatismo que se mantuviera como un movimiento pacífico. Eso y mucho más es Marta Pérez, no me extrañó, tiempo después cuando ella decidió pasar al gobierno del Distrito Federal a colaborar con Andrés Manuel López Obrador, con quien por cierto ya había trabajado en Tabasco ya hacía bastantes años cuando Marta llevaba una misión evangelizadora en el sentido de apoyar a los desprotegidos, desposeídos de ese territorio. Finalmente Marta Pérez es un ser humano con un excelente sentido del humor y una capacidad infinita de tolerar las impertinencias de las y los compañeros que se distinguen o nos distinguimos por hacer preguntas latosas e impertinentes. No me extraña que Marta Pérez se haya convertido en una de las colaboradoras más cercanas de Andrés Manuel López Obrador y que sea integrante de un gabinete a la sombra, un gabinete legítimo. Me hubiera gustado que ella fuera una secretaria de desarrollo social en las oficinas de Paseo de la Reforma, pero vamos, independientemente de ello, Marta Pérez es y seguirá siendo un ser humano comprometido y extraordinariamente humano.